¿Quieres ser novia de Alan? Este, es que yo no quiero tener novio. ¿Te aviste Alan? Sorry. Ahí está Alex, está siendo un perisco. Estamos en competencia. No, hoy no, hoy no. Hoy nada, de nada. ¿Qué te pasa Jan? ¿Estás crudo? Dice Alan que eres esposo. Jimena está haciendo face. Yo estoy haciendo face. Live. Alex está haciendo perisco. ¿Quién tendrá más viewers? No, no estoy muy seguro. Pero ya me repitió. Jimena, ¿qué es ese palo que te dice en la mano? ¡No lo puedo creer! Pero ya llegó... ¿Qué pasó? ¡Me pongo la ché! ¿Ya llegó J? ¿Todo bien usted? ¿Ya platicaron? Primera te llamo Wakanaké. Ya estamos aquí a puntito de empezar el programa, así que ya pónganle en Fox Sports en este momento. Faltan unos minutos nada más. Yo estoy viendo lo que tengo que decir. Jan se está... No estoy echando el pantalón, estoy acomodando el cable, el micrófono. ¡Ay, Jimena, basta! ¿Es más? Jimena. ¡Basta! Gracias. ¿Ya no puedo me tratar? ¡Hijo de... ¡Ah! No es cierto, no la trato mal. O sea, es Jan, nos trata mal a todos los demás. Pero sí, es que yo soy niña. Se puso en pa... Ah, pensé que la... Si se puso en pausa fue culpa de Jan. Oigan, ¿ya vieron mi video 360? 360... Y si no lo han visto, búsquenlo en Facebook o búsquenlo en mi página de Girls Squad. Ahorita hay muchas cosas, porque es el último partido de Alex Rodríguez. En unos minutos también empieza el partido de pretemporada de los Raiders contra los Cardinals. Pero también ya va a empezar Fox en Río, así que ya pónganle mejor en Fox Sports, porque yo ya me voy a despedir, porque ya empieza. Les mando besos grandes, ya me tengo que preparar. Ya estamos todos preparándonos. ¿Les dieron? ¡Besos! ¡Ay! Sí, escucho, escucho. Ya pongan Fox Sports ahorita. Ximena presente. Pongan Fox Sports ahorita. ¡No! Les mando besos. Aquí estoy. J.P. le ibas a decir. ¡No!